Los riesgos legales de las relaciones mal elegidas, hola queridos oyentes, soy Pamela Raquel. Hoy vamos a profundizar en un tema crucial que afecta a muchos hombres pero que a menudo se subestima hasta que es demasiado tarde, los escollos legales de las relaciones problemáticas. Esta guía está diseñada para ayudarle a reconocer y navegar por los riesgos legales que pueden surgir cuando una relación no se elige con cuidado. Exploraremos desde las implicaciones financieras de las rupturas hasta cómo protegerse de acusaciones graves e infundadas. Permanezca atento hasta el final, ya que los consejos que comparto podrían ser decisivos para proteger no solo sus bienes, sino también su futuro emocional y legal. 1. Consecuencias de no cumplir los acuerdos personales, hombres es vital entender que cualquier acuerdo verbal que se haga en una relación puede tener implicaciones legales, aunque parezca informal en ese momento. Ya se trate de un préstamo monetario de promesas sobre cambios en la vida, no cumplir estos acuerdos puede dar lugar a procedimientos legales. Es crucial documentar por escrito todos los acuerdos importantes, preferiblemente con la supervisión de un abogado. 2. Impacto financiero de separaciones y divorcios. La separación o el divorcio pueden tener un enorme impacto financiero, especialmente si no hay acuerdo prenupcial. La división de bienes, la pensión alimenticia y la manutención financiera son aspectos que pueden consumir gran parte de sus recursos. Planificar financieramente con antelación y buscar asesoramiento legal antes del matrimonio puede ahorrarle una montaña de deudas y complicaciones financieras posteriores a la relación. 3. Legalidad de la cohabitación e implicaciones para los derechos de propiedad. Vivir juntos sin un contrato de cohabitación claro puede dar lugar a disputas legales sobre la propiedad. En Brasil, una unión estable puede ser reconocida después de cierto tiempo y afectar a la división de la propiedad. Protéjase legalmente definiendo claramente quién es dueño de que antes de irse a vivir juntos. 4. Entender las acusaciones de abuso y acoso. Protéjase hombres, es fundamental entender las leyes. Las acusaciones falsas pueden destruir reputaciones y vidas. Mantenga siempre una comunicación clara y consensuada, guarde los mensajes y correos electrónicos, y no dude nunca en buscar asesoramiento jurídico si se le acuse injustamente. 5. Paternidad cuestionada, implicaciones legales y emocionales, la paternidad puede ser otro campo de minas legal. Si hay dudas, la paternidad debe confirmarse legalmente lo antes posible. Las implicaciones de ser nombrado padre, tanto emocionales como económicas, son enormes y duraderas. 6. Como preparar un acuerdo prenupcial claro y justo, un acuerdo prenupcial bien redactado puede evitar muchos quebraderos de cabeza legales y financieros. Este documento define el reparto de bienes y responsabilidades antes del matrimonio, protegiendo los intereses de ambos miembros de la pareja. Consulte a un abogado para asegurarse de que todos los términos son justos y jurídicamente vinculantes. 7. Riesgos de manipulación emocional y chantaje legal, sea consciente de la manipulación emocional que puede derivar en chantaje legal, como amenazas de acusaciones falsas para obtener ventajas económicas o la custodia de los hijos. Reconocer a tiempo los signos de manipulación puede evitar futuras complicaciones legales. 8. Estrategias de salida, planificar con cautela, por último, es esencial tener una estrategia de salida. Conocer tus derechos, tener recursos financieros reservados y contar con apoyo legal puede facilitar mucho el proceso de separación, si fuera necesario. No dejes que el miedo a las consecuencias legales te mantenga en una relación perjudicial. Espero que el vídeo les ilumine sobre algunos de los aspectos jurídicos que, como hombres, deben tener en cuenta en sus relaciones. Estar informado es el primer paso para protegerse. Asegúrense de buscar asesoramiento jurídico cuando sea necesario y vayan siempre un paso por delante para garantizar no solo su bienestar emocional, sino también el jurídico. Si has llegado hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que te has enterado del vídeo hasta ahora. Para más cosas interesantes, suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo y compártelo después. Sigamos adelante. Conexiones peligrosas. Identificar y evitar relaciones jurídicamente arriesgadas, como identificar y evitar relaciones que pueden acarrear importantes riesgos jurídicos. La elección de pareja no debe hacerse impulsivamente, ya que las consecuencias pueden afectar a todos los aspectos de su vida. Prepárese para reconocer las señales de alarma y ármese con estrategias eficaces para protegerse. Esta guía es un auténtico escudo contra las adversidades jurídicas que pueden surgir de relaciones mal elegidas. 1º Reconocer las señales de alarma en las relaciones tóxicas es esencial saber identificar las señales de una relación tóxica antes de que acarree graves consecuencias legales. Comportamientos como la manipulación, el control excesivo y la falta de respeto por tus límites personales son claras señales de alarma. Ser consciente de estas señales puede salvarte de futuros problemas legales que surgen cuando estas dinámicas tóxicas escalan hacia el abuso o el chantaje. 2º Entender las leyes de cohabitación y sus impactos, en Brasil, la ley reconoce una unión estable después de haber vivido con una pareja durante un período significativo, lo que puede afectar a todo, desde el reparto de bienes hasta los derechos de herencia. Entender estas leyes es crucial para no verse sorprendido por obligaciones legales inesperadas tras el fin de una relación no formalizada. 3º Acuerdos de convivencia, ¿Cómo y por qué hacerlo? Crear un acuerdo de convivencia puede ser un paso vital para proteger sus intereses en una relación de convivencia. Este documento debe establecer claramente a quién pertenece que y cómo se tratarán los bienes en caso de separación, protegiendo a ambos miembros de la pareja de futuras disputas. 4º La importancia de una comunicación clara antes de casarse, antes de dar un paso tan importante como el matrimonio, es esencial mantener una comunicación abierta y honesta sobre todos los aspectos de la vida en común, incluidas las finanzas. Esto puede evitar desacuerdos legales y garantizar que ambos cónyuges estén alineados con las expectativas del matrimonio. 5º Las consecuencias de las relaciones sin límites claros Una relación puede convertirse rápidamente en una fuente de conflictos legales. Esto incluye desde malentendido sobre el uso de bienes personales hasta graves acusaciones de irregularidades. Establecer y mantener límites claros es esencial para la salud legal de la relación. 6º Estrategias legales para proteger tu patrimonio, es prudente tomar medidas legales preventivas para proteger tu patrimonio antes de iniciar una relación seria. Esto puede incluir desde acuerdos prenupciales hasta consultas periódicas con un abogado para garantizar que tus bases están seguras. 7º Evitar las trampas habituales en las relaciones rápidas e impulsivas Las relaciones que empiezan de forma rápida e impulsiva suelen ser las más propensas a problemas legales. Evitar caer en estas trampas significa tomarse el tiempo necesario para conocer realmente a su pareja y sus intenciones antes de asumir compromisos importantes. 8º Uso de la mediación y el asesoramiento antes del compromiso La mediación y el asesoramiento pueden ser herramientas valiosas para las parejas que se plantean un compromiso serio. Estos profesionales pueden ayudar a identificar y resolver cuestiones potencialmente problemáticas antes de que se conviertan en disputas legales. Prepararse adecuadamente antes de iniciar una relación es algo más que una medida preventiva, es una necesidad para cualquier hombre que quiera proteger su integridad legal y emocional. Recuerden, queridos, siempre es mejor prevenir que curar. Manténganse alerta, protéjanse y, por supuesto, sigan escuchando para obtener más consejos y orientación. Si has llegado hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra 200% o algo así para hacérmelo saber, para confirmar que te has enterado del vídeo hasta ahora. Para más cosas interesantes, suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo y compártelo después. Sigamos adelante. Defender su futuro, estrategias legales para hombres en relaciones de pareja, como protegerse de las complicaciones legales. Es crucial estar preparado e informado sobre las medidas legales que pueden salvaguardar su futuro. Esta guía práctica le ofrecerá estrategias y consejos legales para que pueda blindarse frente a problemas legales no deseados. Prepárese para reforzar su seguridad jurídica con conocimientos y acciones preventivas. 1. Elementos esenciales de un contrato prenupcial. Un contrato prenupcial es una herramienta vital para proteger sus bienes antes del matrimonio. Este documento debe incluir disposiciones claras sobre la división de bienes, deudas y cómo tratar las ganancias futuras. Asegúrese de que este contrato es justo y legalmente vinculante consultando a un abogado especializado para asegurarse de que se cubren todos los elementos esenciales. 2. La ley y usted, derechos jurídicos de los hombres en las relaciones, muchos hombres no son plenamente conscientes de sus derechos jurídicos en una relación. Es esencial comprender cómo influye la legislación local en aspectos como la paternidad, la división de bienes y las obligaciones económicas en caso de separación. Este conocimiento puede ser crucial para prevenir desventajas jurídicas y garantizar el respeto de sus derechos. 3. Cómo hacer frente a las falsas acusaciones en las relaciones, las falsas acusaciones pueden devastar la vida de un hombre, tanto emocional como legalmente. Es esencial documentar todas las interacciones que puedan ser malinterpretadas. 4. En caso de acusaciones, busque asistencia jurídica inmediatamente y nunca intente resolver estas cuestiones sin un abogado. 4. Protección de activos en caso de separación o divorcio, la protección de sus activos comienza mucho antes de una crisis. Las estrategias incluyen mantener cuentas separadas, documentar las contribuciones a los activos compartidos y comprender plenamente las implicaciones financieras de cualquier unión. Un abogado puede ayudar a crear una estrategia de protección de activos que tenga en cuenta las particularidades de su caso. 5. Negociar acuerdos de convivencia justos, si piensa vivir con su pareja sin casarse formalmente, un acuerdo de convivencia es esencial. Este documento debe definir claramente la propiedad de los bienes y cómo se dividen los gastos. Es una seguridad jurídica que protege a ambos miembros de la pareja y evita futuros litigios. 6. Importancia del asesoramiento jurídico antes de tomar decisiones importantes, antes de tomar decisiones importantes en su relación, como casarse, comprar una casa juntos o montar un negocio con su pareja, es vital consultar a un abogado. Este paso puede aclarar las implicaciones jurídicas y ayudarle a planificar de forma que se reduzcan los riesgos. 7. Mitigar los riesgos de chantaje emocional y financiero El chantaje emocional y financiero puede ser sutil y destructivo. Es crucial establecer límites firmes y mantener una comunicación abierta sobre las finanzas. Aprender a reconocer los signos de manipulación y tener preparado apoyo legal puede ser crucial para evitar caer en estas trampas. 8. Adoptar medidas preventivas contra futuros conflictos, siempre es mejor prevenir que curar. 9. Establezca prácticas de comunicación claras, conserve registros de todos los acuerdos importantes y consulte periódicamente a un abogado para revisar su situación jurídica. De este modo, reducirá considerablemente las posibilidades de que surjan conflictos legales inesperados. Señores, la clave para proteger su futuro en cualquier relación es la preparación y el conocimiento. Con las estrategias adecuadas y una orientación jurídica apropiada, puede evitar muchos de los escollos que ponen en jaque incluso a las relaciones más prometedoras. Recuerde que estar informado es su mejor defensa. Hasta la próxima, manténgase a salvo y proteja sus derechos y su futuro.